Bueno, buenas noches. En primer lugar agradecer la asistencia de todos nosotros a esta plenida exposición y felicitar sinceramente a estos tres grandes profesionales que tenemos en la Casa de Cultura, que son María, Juan y Camila. Profesionales que día a día en su trabajo nos demuestran en lo que son capaces y que aunando esfuerzos han sido capaces nuevamente de demostrarnos lo que se puede hacer trabajando juntos, haciendo equipo. Nos han hecho una exposición que yo sinceramente he entrado y me he dado una vuelta y me he quedado gratamente sorprendida y he llegado a una conclusión, me imagino que vaya a llegar vosotros a otra parecida, y es que no hay tanta diferencia entre las personas que hay fotografiadas y lo que transmiten en su situación a la que podemos tener hoy en día en nuestro país. Quizás Juan se podría haber ahorrado con los diferentes crónicos que ha hecho y haber sacado fotografías muy similares que hoy las tenemos por desgracia y las estamos viviendo en nuestro país. Esto quiere decir que la humanidad, mi modesta opinión, ha evolucionado muy poco con el paso del tiempo. Estamos siempre volviendo atrás, damos un paso alante y cuatro para atrás. En cosas vamos muy punteros, pero en lo que es el sentido humano, en lo que es la humanidad que llevamos cada uno, la verdad es que evolucionamos muy poco. Y creo que esta gran asignatura pendiente que tenemos los humanos, el ser más humanos y el comportarnos como humanos. Y eso es un poco lo que creo que al final han querido transmitir estas tres personas, hacernos sentir un poco la necesidad que hay en el mundo de que aunemos esfuerzos y de que nos asinceremos y seamos capaces de ayudarnos unos a otros para evitar que estas fotografías que de verdad duelen, por lo que no, me duelen mucho de verlas. Me duele que después, como he dicho, de tantos siglos sigamos teniendo que hacer fotografías de la humanidad. Posiblemente, si hablásemos con estas personas que Juan ha fotografiado con tanta habilidad, nos dirían incluso que no están tan malos, porque es su modo de vivir y es su manera de vivir. Entonces, quizás nosotros cuando retrocedemos por situaciones como la crisis que estamos viviendo, pues resulte de que sentimos más esa diferencia en la que hemos caído. Estas personas no han conocido, la gran mayoría de ellos no han conocido otra cosa, nada más que esa forma de vivir. A nosotros es a los que nos llegue y nos escandaliza, no verlos en esa situación. Quizás a ellos les preguntemos y no estén tan mal como nos transmiten esas imágenes. O quizás sí, quizás sí, porque todos sabemos que se puede vivir un poco mejor. Por lo tanto, yo invito a que cada uno desde nuestro ámbito personal intentemos paliar, colaborar, ayudar a que la situación de esas personas que, como digo, no hace falta que sea a África, ni en la India, ni en la India, ni en lo que tenemos aquí, pues cambie, y cada uno aportando nuestro granito de arena, pues consigamos que este mundo sea un poco mejor y un poco más justo. Nada más, felicitaros nuevamente y dar por inaugurada esta espléndida exposición de fotografía. Muchas gracias. 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 Gracias.